A dos días de la conclusión del partido entre Bolivia y Argentina en La Paz, continúa la polémica por los incidentes luego del partido, en los cuales se vio involucrado directamente en una discusión con Lionel Messi, el preparador físico de la selección de Bolivia, el argentino Lucas Nava. ¿Qué te pasa, pelado? Espetó Lionel Messi bastante enojado al auxiliar de la selección de Bolivia, Lucas Nava. La realidad es que no pasó nada, es más lo que se creyó que lo que pasó. Los insultos que se ven son insultos normales que cualquier argentino utiliza, dijo en el programa radial Cómo te va el propio auxiliar, quien por cierto es también argentino y quiso quitar importancia al asunto. Lo veo normal, la verdad, se me puede escapar un insulto con un amigo porque nos criamos de esa manera, somos boca larga, pero no de mala intención y mala leche. En cualquier caso, el hoy auxiliar de César Farías mostró su decepción con algunos comentarios. Recibí insultos y amenazas de todos lados, no quería hablar con nadie, me llamaron hasta de España. Me dolió que mi hijo escuchó en la tele que decían el pelado esto o lo otro. Además, todo se viralizó cuando Sergio Agüero le dijo a Messi que le pegara un chirlo en la pelada, pero eso le hizo reír. Me c*** la risa, miras las cosas de la vida, soy de la misma edad que Agüero. Lo enfrenté en inferiores de muy chico, a él y al Papu Gómez, en novena división. Sentencio, más allá del propio humor que muestra el auxiliar, lo cierto es que en la cuenta de Instagram de Lucas Nava hay varios comentarios desagradables.